que transabandita aquí pixie estamos en un gameplay de smith de rocket world y hoy estamos con hoji nos encontramos en zurutur va a ser interesante pero bueno bueno noticias que dar este pues como ven no he estado subiendo tantos vídeos como me gustaría porque pues la verdad es que estoy demasiado ocupado con con mi trabajo pero bueno poco a poco las voy subiendo ahí y también se viene un evento muy importante en smite que no sé cómo se llama pero es el te van a dar la tier 5 de afrodita que la verdad me gustó mucho es así como tipo cartoon igual que la de cthulhu en su momento va a cambiar de forma y todo a lo que a lo que vi y pues la verdad muy buena la skin esa lo malo es que el evento bueno si lo quieren comprar todo creo que me parece que va a valer 6100 gemas es caro obviamente pero pues vale la pena y creo que es van a dar muchísimas 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 skins en ese evento y bueno aparte del evento ese va a haber este el respectivo pase de batalla así que y luego aparte creo que que iba a ser stacks de vida aquí no va a querer pegar quiere meter presión pero pues si no puseas poca presión puedes meter no ok bueno y que más contarles va a haber bufardos de hecho que lo puedo matar y eso por creerse mucho con el horrific iba muy a lo flipado pensando que me iba a poder presionar o algo por el estilo pero bueno así bufos a dioses por los más importantes es a anubis que que ahora su uno este ya no como sea ok ya no necesitas estar inmóvil ok gracias también lo bueno es que podemos esquivar fácilmente su ulti simplemente con el salto y está bien y que más eh afrodita el uno de afrodita ahora va a hacer daño aparte de desuniarlo que va a ser el elvecito y el uno en forma de healing de hell ahora va a hacer daño a minions o sea que va a tener muy buen push están bufando un poquito los healers no sé por qué pero bueno y aparte pues se va a venir un eh mucho eh muchos ítems nuevos y pues más cositas porque creo que es el el patch notes de mid season si no estoy mal así que pues va a cambiar mucho la la season como tal uy no le di ok ya está stackeando a ver lo puedo matar otra vez porque ya tengo el conviño solo necesito tener mi stun ok me avienta el uno siempre para pushar bueno para pushar no para para hacerme daño pero bueno no me digas eso bueno creo que no le di el ricochet aunque bastó con con la última bien y bueno también estamos esperando las vacaciones de semana santa bueno aquí en méxico más bien no sé si en todos países será igual creo que sí aunque tampoco es que estoy muy seguro de eso eh bueno en méxico aquí empiezan creo que la primera semana de abril y bueno tendremos un poco de tiempo libre y podemos viciar a muerte ok así que pero pues todavía faltan dos semanas para eso es lo malo ah y luego se viene mi cumpleaños para los que están al pendiente de eso ok así para los que están al pendiente de eso cumplo años el veintinueve el veintinueve de marzo mmm vamos a hacer anti-healing la verdad aunque todavía no me lo completo pero bueno mmm como la verdad no siento mucha presura mmm no es necesario de momento hacernos defensa así que así que pues no lo vamos a hacer lo que sí es que creo que ya me ha ganado el red ah pues no genial a ver sigue bueno me viene a molestar no creo que se lo pueda hacer tampoco es que le metiera ok va a ir a attack speed excelente creo que ya se dio no se está subiendo el lomo creo yo por qué digo esto porque no está pusheando con el uno creo que se está subiendo el tres me voy a alargar a ver si no me ok es por aquí y si se va a hacer attack speed está bien la verdad el surto de attack speed molesta mucho sobre todo en uno contra uno aunque lo malo que yo soy es ranked obviamente funcionaría más si fuera un melee pero bueno la intención ahí está de hecho vamos a ok ok no sé si tenga ulti por eso no quise saltar de primeras ok no no llegué bueno bueno a ver me va a soltar a su minion aunque no va a durar mucho ahí voy nos subimos esto te metemos esto no tanto daño de momento no es bueno ponerte enfrente de la torre si tienes mi marca ni así ni así voy a por ti lo sabes bien uff pues mira para no tener tantos días de jugar creo que llevo como con lo que llevo sin grabar de sin jugar todavía tenemos el toque vámonos vamos a ir así creo yo y de esto todavía no sé la verdad no al final fue por gladiators pues mira está bien porque pues es más healing pero pues ya tengo la anti healing o sea tanto efecto tanto efecto no va a tener lo que sí va a tener es el el cooldown que te da de hecho me largo de aquí no sé si está consciente de que lo estoy viendo con mi marca o simplemente está troleando lo que yo estoy troleando es que no voy a llegar a esa red bueno sí porque se ha dado en pushar un milenio por alguna razón de hecho ni siquiera lo tiene timiado se fue mejor a mí ok se fue a mi blue y luego se fue al medio un tanto extraño pero bueno él sabrá sus rutas a ver aquí la verdad ya debería de haber tirado esto me digas que está dando toda la vuelta o se vació o se está haciendo el fire ah no sí se vació al final in the end es que la verdad es que la verdad me la suda que tenga eso mira y eso que compró más defensa eh doble con un huevo con los niños aunque eso no se lo voy a poder tirar es lo malo no le di no le di podré con mi healing sí es que el ir mira uy es que el ir a tanta defensa no 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 me hace tanto daño de hecho no necesita defensa eh yo creo que voy a agarrar un sprint por si me molesta un poco su su anti-healing digo su anti-healing su slow pero bueno como digo no tiene daño de momento eso los híbridos bueno ya no es híbrido ya le quitaron eso desde hace varios parches porque antes el lady todo daba daño solo tiene daño de 40 de esto y va por presplay o sea todavía no tiene tanto daño si no se compra daño no va a tener daño tiene un poco de tanqueo pero nada más no entendí por qué se se tiró la ulti sinceramente uff doble rebotiño necesito traerlo hasta mi madriguera vamos a meterle esto uff no le di está muerto creo no me digas eso uy casi me mata el puto ¿tiene contagion? si que desgrado toma contagion bueno no tiraba la torre bueno bueno pues esas fueron las noticias más relevantes de esta semana ya saben contar sus gemitas porque se viene un evento importante yo les recomiendo que se esperen al fin de semana porque por lo general Jaires pone ofertas el fin de semana antes de un gran evento no sé si este va a ser el caso pero pues si tienen pensado comprárselo es mejor que se esperen de perdido al fin de semana o estará pendiente al twitter o o a la página de Jaires que pueda anunciar algo pero bueno 12 mil contra 8 mil nada que hacer el sur turba la verdad de que lo nerfearon ya no es tanta cosa sigue destruyendo en en ¿cómo se llama? en conques y todo eso pero porque pues tienes amiguitos ¿no? y más que nada molestas y haces un pelín de daño pero en 1 contra 1 la verdad es que cayó demasiado y bueno bueno también estaba en contra de un juego y o sea nada que hacer la verdad y bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima